La verdad, nunca imaginé tener esta conversación, pero le prometo que la he querido siempre. Cuando llegas aquí, todo el mundo habla de usted. Sus frases, sus valores, el escudo y la afición. Es increíble cómo empuja a nuestra gente y lo que le quieren. ¿Se habrá dado cuenta usted que el espíritu del Calderón está aquí? Porque están ellos, los que nunca fallan. Yo sé que usted ya era leyenda cuando jugaba. El tiempo dirá si yo lo soy. Pero lo que sí sé, que los dos seremos atléticos de por vida. ¡Gracias! ¡Gracias!